¿Está Meghan Markle intentando cambiar su apariencia? Con este look la compararon con Diana y Kate. Dicen que está intentando canalizar a Lady Di en sus atuendos, un estilo muy de Kate. Recientemente nos enteramos que la reina Isabel II le cedió un rol muy importante a Meghan Markle. Le ha brindado el puesto de hacerse cargo, junto al príncipe Harry, del programa de los jóvenes líderes de la reina. ¿Qué es la monarca? Isabel II estuvo acompañada de presuntamente su pareja favorita por sobre William y Kate. Tal vez es una estrategia de la corona porque se han dado cuenta que Harry y Meghan levantan mucha popularidad o, tal vez, es porque Meghan, sin querer queriendo, está convirtiéndose en una especie de sucesora de la princesa Diana con su vocación social y trabajo por los derechos humanos, lo que caracterizaba a la querida Lady Di, y la reina ciertamente no quiere cometer los mismos errores. Todo este tiempo Meghan ha mostrado un estilo más desenfadado, con peinados no tan prolijos, vestidos más sueltos y un tanto más rebeldes. Sin embargo, ayer vistió un traje que llamó muchísimo la atención porque, a pesar de que el color ya se lo habíamos visto, es un diseño más bien tradicional que inmediatamente al verlo nos evocó ese aire elegante y fino de la princesa Diana. Lady Di usaba recurrentemente esos trajes de dos piezas de tono rosas. El diseño de ayer de Meghan, Prada, nos recordó el rosado Barbie con cuatro líneas de botones de dos en dos, y el traje rosa pálido que vistió en 1997 para la premiación por Coraje y Valentía. Es increíble que veinte años después siga estando a la moda ese tipo de diseños. Aquello es una muestra de que la princesa Diana tenía un estilo elegante pero atemporal. Otras opiniones apuntan a que Meghan está lentamente cambiando el foco de su apariencia para llevar un estilo más cercano al de su cuñada Kate Middleton, quien es constantemente alabada por sus elecciones fasionistas. Pero allí hay un cruce interesante porque, sin duda, el estilo de Kate está completamente inspirado en Diana. De hecho, hay muchos registros fotográficos que demuestran que la duquesa de Cambridge ha intentado traer al presente el recuerdo de Lady Di a través de su propia imagen. Basta con ver las elecciones de vestimenta tras dar a luz a sus hijos. No solo escogió vestidos muy similares a los de Diana, sino que los escogió para la exacta misma ocasión. Tal vez Meghan está siendo asesorada para lucir más como lo hacía Lady Di, de esa forma puede llevar a cabo mejor la imagen de que ese es posiblemente la nueva princesa Diana, a pesar de que jamás obtendrá ese título nobiliario. No así Kate. Que rosa pálido que vistió en 1997 para la premiación por coraje y valentía. Es increíble que 20 años después siga estando a la moda ese tipo de diseños. Aquello es una muestra de que la princesa Diana tenía un estilo elegante pero atemporal. Otras opiniones apuntan a que Meghan está lentamente cambiando el foco de su apariencia para llevar un estilo más cercano al de su cuñada Kate Middleton, quien es constantemente alabada por sus elecciones fasionistas. Príncipe Harry, del programa de los jóvenes líderes de la reina. Este nuevo trabajo significa llevar adelante el programa que la misma monarca fundó hace cinco años, el que consiste en destacar y premiar a jóvenes que aportan socialmente en sus comunidades, en materias de salud mental, disminuir el consumo de drogas, evitar la violencia y salvar vidas en peligro. Ayer fue la recepción de este programa en el palacio de Buckingham, y la reina Isabel II estuvo acompañada de presuntamente su pareja favorita. ¿Está Meghan Markle intentando cambiar su apariencia? Con este look la compararon con Diana y Kate. Dicen que está intentando canalizar a Lady Di en sus atuendos, un estilo muy de Kate. Recientemente nos enteramos que la reina Isabel II le cedió un rol muy importante a Meghan Markle. Le ha brindado el puesto de hacerse cargo, junto a los, vestidos más sueltos y un tanto más rebeldes. Sin embargo, ayer vistió un traje que llamó muchísimo la atención porque, a pesar de que el color ya se lo habíamos visto, es un diseño más bien tradicional que inmediatamente al verlo nos evocó ese aire elegante y fino de la princesa Diana. Lady Di usaba recurrentemente esos trajes de dos piezas de tonos rosas. El diseño de ayer de Meghan, Prada, nos recordó el rosado Barbie con cuatro líneas de botones de dos en dos, y el traje ahorita por sobre William y Kate. Tal vez es una estrategia de la corona porque se han dado cuenta que Harry y Meghan levantan mucha popularidad o, tal vez, es porque Meghan, sin querer queriendo, está convirtiéndose en una especie de sucesora de la princesa Diana con su vocación social y trabajo por los derechos humanos, lo que caracterizaba a la querida Lady Di, y la reina ciertamente no quiere cometer los mismos errores. Todo este tiempo Meghan ha mostrado un estilo más desenfadado, con peinados no tan prolijos.